Bueno, mi nombre es Ayelena Sabin Paz, soy instructora de UCED y estuve participando en esta isla de San Andrés, en la casa del pez león. Estuvimos armando un plan de manejo como para poder tratar la problemática de la invasión de esta especie, siendo una especie proveniente del Indo-Pacífico y no teniendo depredadores naturales en esta parte del mundo. Entonces mi experiencia fue totalmente enriquecedora, es muy lindo participar con un grupo de personas que se unen con un objetivo en común, con una causa linda. Estuvimos haciendo salidas de campo, salimos a abrir los peces, a cazarlos, íbamos con todo un plan de manejo, con arpones, hawaianas, íbamos con bastante equipo preparado para este tipo de cacería, siendo un pez un poco complicado de manipular, al tener veneno en sus espinas. Entonces, bueno, fue muy lindo porque tuvimos varias salidas, donde se estuvo documentando todo lo que hacíamos, y bueno, resulta que en una de las últimas salidas estuvimos sacando algo de 20 ejemplares, y bueno, después esa carne se dio a la calaca, y bueno, se abrió un plato donde pudimos degustarlo, comprobó que el pez león es un plato exquisito, exótico, se puede comer, tiene una buena salida si se lo utiliza como alimento para el ser humano, y aparte es muy interesante la actividad de la casa de este pez. Es de colores vivos, y bueno, cuando uno va buceando, uno va buscando abajo de las formaciones coralinas, de las piedras, cuando uno lo visualiza, si ya tiene el arpón, o la hawaiana, ya se puede encargar de cazarlo, y después tenemos otra persona que nos asiste, y nos ayuda a quitarle las espinas donde tiene las lágrimas del veneno, donde tiene el veneno, perdón, y otra persona que te ayuda a meterlo en una caja, como para poder llevarlo a la superficie sin tener problemas. Y lo mejor de todo es que, bueno, que es poner en el granito de harina de uno, como para esta causa en común. Así que, bueno, mi experiencia fue totalmente positiva, y agradezco a todo el grupo de Help to Ocean, y la verdad que es un placer trabajar con un grupo de personas tan queridas como ellos, así que agradezco toda esa experiencia. Gracias. Gracias.